Buenas noches, buenas noches a todos. Bueno, pues en estos momentos vamos a iniciar la presentación, 63 personas en la sala, el día de hoy lunes, este día maravilloso que es día lunes, estamos, yo no recuerdo, estamos a día 15, ¿verdad? 15 de enero, y pues prácticamente con esta oportunidad de Union Capital estamos bastante, bastante contentos con todo lo que está aconteciendo, con todo lo que está pasando, y el día de hoy les vamos a compartir. ¿Me pueden, me pueden, este, poner un, un número 5, si escuchan bien, si escucha perfectamente? Fuerte y claro, un número 5. Sí, te escuchamos. Ah, perfecto, perfecto. Pues bueno, pues básicamente vamos a dar la presentación, vamos a compartir pantalla, y bueno, pues ahí si me apoyan, este, a, a, si me puedes apoyar, Julián, con las personas que quieren ingresar a la sala, para yo iniciar con la presentación, ¿sale? Muchas gracias, entonces vamos a, vamos a iniciar con la presentación, y vamos a compartir pantalla. Muy bien, ¿me pueden confirmar si ven mi pantalla? Sí, aquí la vemos. Muy bien, perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar. Estamos, este, compartiendo esta tremenda oportunidad que se llama Union Capital, y pues básicamente, queremos que nos conozcan, ¿verdad? Union Capital es una empresa de inversiones con sede en la Ciudad de México, para ser precisos, en Santa Fe, Ciudad de México, aquí están las oficinas corporativas, y bueno, pues obviamente generamos ingresos a través del intercambio de criptomonedas, ofreciendo grandes rendimientos a nuestros clientes, ¿verdad? Nuestra misión es revolucionar el mundo de las inversiones financieras, mediante la implantación de tecnología de punta, y así ser líderes en el campo de las inversiones tecnológicas, estableciendo nuevos estándares de servicio e innovación financiera. Bueno, pues es básicamente lo que nosotros somos, ¿y por qué? ¿Por qué unirse a nosotros? Bueno, ¿por qué? Porque te vamos a dar seguridad, seguridad en tu capital, porque tenemos la experiencia, porque tenemos planes rentables, tenemos ganancias automatizadas, ¿verdad? Imagínate eso de que ganar dinero mientras duermes, hoy por hoy se está haciendo realidad, porque cuando despertamos tenemos ya juzgosas ganancias en nuestro back office, retiros rápidos también, acceso rápido y eficaz a nuestros fondos, y sobre todo tenemos un certificado SSL, nuestra plataforma se refuerza con la certificación, es una certificación que nosotros también tenemos para seguridad de todas las personas que están invirtiendo con nosotros. Y bueno, ¿cómo obtener beneficios con nosotros? Bueno, pues paso número uno, hay que registrarse, el proceso de registro es bastante, bastante sencillo. Paso número dos, hacer un depósito de fondos de manera segura a través de USDT TRC 20, algo que me gusta de la compañía que también tenemos cuenta bancaria, por si tú conoces gente que no maneja las criptomonedas, ya sea una persona de la tercera edad, alguien que no esté muy familiarizado con las criptomonedas, aquí nosotros tenemos la facilidad de poder darle la cuenta bancaria de la compañía y la persona puede depositar sin ningún problema, y bueno, pues se le acreditan sus fondos directamente en su oficina virtual. Y paso número tres, bueno, obviamente vienen ya los beneficios y vas a crecer bastante, bastante tu dinero con nosotros. Y número cuatro, pues hacer el pago, ¿verdad? Recibir pagos de forma eficiente. Es bien importante saber que una vez que uno fondean la cuenta, uno tiene que comprar un paquete, ya sea un paquete de ganancias diarias o un paquete de staking, ¿para qué? Para estar activos en la compañía. Porque muchas personas han fondeado, pero no compran ningún paquete, entonces todavía aún no están activos para poder generar ganancias y para poder generar comisiones, ¿sale? Eso es muy, muy importante, ¿vale? ¿Qué beneficios vas a tener con Union Capital? Bueno, pues depósitos y retiros inmediatos a través de la criptomoneda USDT TRC-20, que equivale a un dólar, optimización de balances, saldos en back office personal, excelentes bonos y planes de recompensa, planes de inversión diseñados de acuerdo a cada perfil inversionista, ganancias automatizadas de lunes a viernes. Y algo bien importante que quiero comentarles, que la compañía no opera los días festivos de Estados Unidos. En el caso del día de hoy, hoy la compañía no tuvo operaciones, ¿verdad? Porque es un día festivo en los Estados Unidos. Entonces, eso hace que nuestra empresa, obviamente, pues sea una empresa más sustentable, más duradera, ¿no? Entonces, de lunes a viernes y, bueno, también no aplican los días festivos oficiales de los Estados Unidos, ¿sale? Rápida expansión de red directa en equipo con hasta cinco niveles de profundidad. Sí, aquí es otra de las formas que ahorita vamos a explicar de cómo generar ingresos. Pero vamos directamente, vamos directamente al grano, ¿verdad? Tenemos nosotros tres planes aquí, básicamente tres planes. El plan número uno, tenemos el plan básico. El plan básico, este, vamos a ver, para que nosotros empezamos a entender cómo funciona esto, vamos a enfocarnos ahorita en el plan básico. Plan básico, UK, perdón, este, la mínima inversión es de 50 dólares. La máxima inversión es de 999 dólares. Y tienes tus ganancias hasta duplicar tu capital. Es decir, si ahorita tú metes 500 dólares, tú cuando, en ese momento que tú duplicas tu capital, en ese momento tú sales de este plan de capitalización y entras a un plan más conservador, que la verdad está bastante, bastante jugoso. Entonces, obviamente aquí tú vas a tener un ROI de lunes a viernes del 1% diario, diario de lunes a viernes. Entonces, es fabuloso, ¿no? ¿Por qué? Porque el 1% diario, pues, básicamente por 20, 22 días que nos paga la compañía, nos está pagando más del 20% mensual. Es algo realmente fabuloso. ¿Por qué? Porque estamos pagando muy, muy por arriba del mercado que hay en este momento. Entonces, un 20% mensual bastante, bastante jugoso. Y tú lo puedes obtener diariamente de lunes a viernes desde 50 hasta 999 dólares, ¿sale? Ahora, vamos a ver el plan PRO. El plan PRO-UCA. Básicamente este plan. Este, la mínima inversión es de mil dólares. Mil dólares. Y la máxima es de 100 mil dólares, ¿sí? Este te va a dar un ROI del 1.50, 1.5 diario de lunes a viernes. 1.5 diario de lunes a viernes. Y bueno, como la compañía paga 20 a 22 días al mes, estás generando arriba del 30% mensual. Bastante, bastante bueno. Es obviamente el ROI que nosotros tenemos. Y bueno, pues, eso es lo que te queremos compartir. Esos son los planes prácticamente que tenemos de ganancias diarias. Tenemos otro plan ya para grandes inversionistas y para grandes líderes que estén desarrollando una red. Este plan se llama Gol-UCA. Este plan básicamente va a trabajar por hora. Imagínate tú poner tu dinero a trabajar por hora. Vamos a llegar, todos vamos a llegar a este nivel, ¿verdad? De inversionistas y aparte de líderes. Porque este es un plan también diseñado para líderes, pero para inversionistas también muy fuertes, ¿verdad? La mínima inversión aquí es de 50 mil dólares. La máxima es de 500 mil dólares, medio millón de dólares. Igual, tenemos ganancias hasta duplicar. También cabe mencionar que tenemos el interés compuesto también disponible, tanto en el PRO, tanto en el básico como en el GOL. Hay el plan de interés compuesto también disponible. Aquí lo fabuloso es que vamos a ganar por hora el punto 10. El punto, punto 10 por ciento cada hora, cada hora. Imagínate, ¿no? Aquí ya cuando lleguemos a estos grandes niveles que todos vamos a llegar, ahora sí que las grandes ligas, ¿verdad? Imagínate que tú puedas meter 50 mil dólares por una hora, por dos horas, por tres horas, y que a las tres, cuatro, cinco horas, según determines tú el plan, tú puedes retirar tu ganancia, más aparte tu punto 10 de comisiones. Esto es algo realmente poderoso que no existe en el mercado. Solamente lo tenemos aquí en Union Capital. Bueno, ahora vamos a hablar de los planes prácticamente uno por uno, ¿verdad? Para poder entender bastante, bastante bien. Aquí tenemos, por decir, el plan, el plan básico. En el plan básico, nosotros tenemos estos beneficios. Acuérdense bien, y si tienen por ahí una libreta, de todos modos pueden pedirnos el PDF, pero es importante que ustedes sepan esto. Entonces, quedamos que el básico va de 50 a 999 dólares, y que nos paga de lunes a viernes. Y que también, obviamente, los días festivos de Estados Unidos, también la compañía no opera. Entonces, esto nos va a dar un ROI del 1% diario de lunes a viernes, y eso vendría siendo más del 20% mensual. Entonces, si tú pones una inversión de 100 dólares, tú vas a ganar un dólar todos los días. Un dólar todos los días. Al mes ganarías 21 dólares, 21 con 60. Y si nos vamos hasta el año, tú generarías 260 dólares al año. Si tú pones 100 dólares a trabajar. Pero, ¿qué tal si pones 500 dólares? Ganarías 5 dólares diarios. Al mes ganarías 108. A los 6 meses, 650 dólares. Y al año, 1,300 dólares. Bastante, bastante bueno. Y vamos a 950 dólares. Si tú pones un plan ahorita de 950 dólares, tú vas a obtener 9 dólares con 50 de lunes a viernes. Al mes vas a tener 205.20. A los 6 meses, 1,235 dólares. Y al año, 2,470 dólares. Esto, la verdad, está bastante, bastante bueno. Como decimos por ahí, no está bueno. Está buenísimo. Buenísimo, buenísimo este plan. Ahora, vamos al siguiente plan, que es el plan PRO. El plan PRO. Ya vimos el plan básico. Ahora vamos a ver el plan PRO, perdón, cómo está funcionando. Entonces, pongan mucha atención aquí. Nosotros tenemos en este momento el ROI. Tenemos la mínima inversión de 1,000 dólares. La máxima de 100,000 dólares. El ROI es del 1,5% diario de lunes a viernes. Si la compañía nos paga 20, entre 20 y 22 días al mes, estamos generando arriba del 30% mensual en este plan. Estos planes, obviamente, pues son como de ganancia diaria. Ustedes pueden retirar sus ganancias todos, todos, todos los días. Un ejemplo aquí, básicamente, si tú pones 1,000 dólares a trabajar, tú vas a ganar 15 dólares diarios. Al mes generarías 324. A los seis meses, 2,916. Y al año tú generarías 5,832 dólares. ¿Estále? Fabuloso. Pero a mí me gusta hablar un poquito de ganancias más fuertes. Entonces, nos vamos a los 10,000 dólares. Si tú pones una cuenta de 10,000 dólares, tú vas a ganar 150 dólares diarios de lunes a viernes. Al mes generarías 3,240. A los seis meses, 19,500. Y al año tú tendrías 39,000 dólares. O sea, básicamente, tú estarías generando, pues, 3, 4 veces más. 3, 4 veces más de lo que tú pusiste a trabajar ahorita. Eso es solamente poniendo a trabajar tu dinero. Aquí todavía no hablamos de que tienes que referir y que es forzoso. Nada, nada. Simplemente tú pones a trabajar tu dinero y ganas dinero mientras duermes. Entonces, este es el plan, el plan pro. Y vamos a hablar ahora del plan, del plan golf, ¿verdad? Que ahorita también acabamos de ver hace ratito. Entonces, vamos a ver el plan golf. Ahora, aquí tenemos el plan golf, ¿sí? Pongan mucha atención porque la verdad esto sí no los va a dejar dormir. La mínima inversión es de 50,000 dólares. Y probablemente digas, oye, Gil, pero 50,000 dólares es mucho dinero. Pues sí, pero sí lo vamos a poder lograr aquí en Union Capital, la verdad. Todos vamos a poner, tener cuentas de 50,000 dólares en adelante. ¿Hasta cuánto? Hasta 500,000 dólares. Es exclusivo para diamantes y embajadores. Esos básicamente son rangos que ahorita tiene la compañía. Y es exclusivo para estas personas que alcancen estos rangos. Y bueno, pues que también tengan los 50,000 dólares, ¿no? El ROI por hora, por hora es del punto 10, de lunes a viernes. Pero esto es impresionante porque si tú pones a trabajar ahorita 100,000 dólares, pues obviamente por hora vas a ganar 100 dólares. Por 24 horas vas a ganar 2,400 dólares. Por 120 horas, 12,000 dólares. O sea, básicamente tú vas a decir, mira, yo quiero poner este dinero a trabajar por una hora, por dos horas, por tres horas, por 24 horas, ¿no? Pero qué tal si metes 250,000 dólares, pues generarías 250 dólares por hora. A las 24 horas generarías 6,000 y a las 120 horas estarías generando 30,000 dólares. Y bueno, ya no hablemos de un millón, un millón, este digo, de medio millón de dólares. Tú generarías 500 dólares por hora. Ahora generarías las 24 horas, 12,000 dólares cada 24 horas. Y cada 120 horas generarías 60,000 dólares. Entonces, la verdad es un plan bastante, bastante jugoso el que nos está ofreciendo ahorita aquí Union Capital, ¿sale? Entonces, esto es básicamente, estos son los planes de ganancias diarias. Entonces, quedamos que es de, es de lunes a viernes, de lunes a viernes, nada más son estas ganancias. Y días que no opera la compañía, son los días festivos de Estados Unidos, ¿no? Pero ahora vamos a ver, si a ti te gusta generar un poquito más, ¿verdad? Tenemos ganancias todavía mucho más altas, mucho más buenas, ¿verdad? Pero estas son a plazo fijo, a plazo fijo, es en staking. Esto es algo realmente fabuloso, ¿verdad? Porque si eres de las personas que, dices, ¿sabes qué? Yo la verdad, yo estoy bien ocupado, yo soy un empresario, yo tengo otros negocios. Bueno, tú puedes poner a King a trabajar tu dinero a 30 días, a 60 días o a 90 días, lo que te acomode. A mí la verdad, se me hace muy bueno el de 30 días. Pero si tú eres de las personas que dicen, no, yo la verdad, ni siquiera me meto a mi oficina virtual a checar mis ganancias. Puedes utilizar el de 60 días, 70 días. Entonces, imagínate, si tú metes 100 dólares a staking a 30 días, tú vas a generar 40 dólares en 30 días. Pero esos 100 dólares los pones a 60 días, vas a generar 80 dólares. Estás generando el 40%, más bien el 40% a 30 días, el 80% a 60 y el 120% a 90 días. Entonces, de los 100, si tú lo metes a 90 días, generarías 120 dólares. Vamos ahora con la de 10 mil dólares, que es la poderosa King. 10 mil dólares. Tú en 30 días, si tú lo metes a 30 días, vas a generar 4 mil dólares. Si lo metes a 60, vas a generar 8 mil dólares. Y si lo metes a 90, vas a generar 12 mil dólares. Imagínate. Tú ahorita ya puedes ir haciendo proyecciones, ¿verdad? Que hoy es que yo necesito para mis vacaciones, que yo necesito para cuando entren mis hijos a la escuela, para los uniformes. O sea, para comprar el carro, la camioneta. Entonces, aquí tú puedes ir haciendo tus planes ya desde una vez, ¿verdad? Con esos planes de staking a plazo fijo de 30, 60 y 90 días. Y bueno, ¿qué tal una inversión de 50 mil dólares? Eso, si tú lo pones a 30 días, te va a generar 20 mil dólares a 30 días. A 60 te va a generar 40 mil. Y a 90 días te va a generar 60 mil dólares. Esto está buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Sale? Y lo que le sigue, de bueno. Bueno, entonces, estos son planes staking a plazos, ¿verdad? 30, 60 y 90 días. Tú eliges, obviamente, pues el plazo que a ti más te convenga. ¿Sale? Entonces, bueno, ahora vamos a hablar de los bonos. Hasta aquí, hasta aquí en este momento, no tienes que invitar a nadie. Solamente tienes que poner tu dinero a trabajar. Y tú, este, básicamente estás generando dinero mientras duermes. Estás generando mientras estás haciendo otros tipos de negocio. Entonces, la verdad es fabuloso poner su dinero a trabajar, ¿no? Tú ya eres un inversionista. Pero, ¿qué es lo que pasa si a ti te gusta desarrollar equipo? Si a ti te gusta desarrollar equipo, este plan es algo realmente poderoso. ¿Sí? Estos son los bonos que nosotros tenemos, básicamente, por compartir con otras personas. Imagínate, es muy sencillo. Yo nomás, yo nomás te voy a decir una cosa. De todos los que, de tus invitados directos de tu primer nivel, de tu primer nivel, tú vas a ganar el 15%, pero no de su capital, sino de sus ganancias, de sus ganancias. Si esta persona, obviamente, metió mil dólares, ¿sí? Esa persona, obviamente, por sus mil dólares, él va a tener su rendimiento, pero aquí tú vas a ganar, si esa persona tienes un primer nivel, le vas a ganar dos dólares con 25 centavos, que representan el 15% de lo que ellos ganaron, ¿verdad? Del segundo nivel, imagínate, tú tienes 15, 20 personas en tu primer nivel, de todo lo que ellos ganan, tú ganas el 15% cada cuando, pues diario, de lunes a viernes. ¿Por qué? Porque ellos ganan también de lunes a viernes. Del segundo nivel vas a ganar el 10%. Del tercer nivel vas a ganar el 5% de todo lo que gane tu gente en el tercer nivel. Imagínate que ya en el tercer nivel, imagínate que en tu primer nivel tengas 10 personas, si esas 10 personas se multiplican por 10, ya es por 10, aquí en el primer nivel tendrías 10, aquí en el segundo tendrías 100, y obviamente, si estos se multiplican por 10, aquí en el tercero tendrías mil personas. Y de todas esas mil personas, de todo ese equipo que esté generando diario ganancias, tú vas a generar el 5%. Del cuarto nivel vas a ganar el 2.5, y del quinto nivel vas a ganar el 2%. Todos, todos, todos los días. Vamos a ver ahorita otros ejemplos más, más, este, más precisos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahorita cómo podemos generar. Vamos a hacer ejemplos ahorita, si tú tienes personas en tu primer nivel, y en este primer nivel estas personas, obviamente, empiezan a generar ganancias, tú también vas a poder generar ganancias. ¿De cuánto? Pues básicamente del 15%, ¿no? Entonces, imaginemos que tú, es que todos ahorita tienes tú 10 personas en el primer nivel, y algunas obviamente van a invertir 100, otras van a invertir 1.000, otras 10.000, ¿sí? Obviamente que esas personas, este, pues van a tener su ganancia diaria, ¿sí? De 1.000 van a ganar 15 dólares diarios, de 10.000 van a ganar 150, de 50.000 van a ganar 750, pero ¿cuánto vas a ganar tú? Obviamente, cuando ellos ganan, tú ganas el 15%, y de la que invirtió 100 ganas .15 dólares, pero de la que invirtió 1.000 ganas 2 dólares con 25, pero de la que invirtió 10.000, tú ganas 22 dólares con 50, diarios, diarios, diarios. Entonces, de la que invirtió 50.000 dólares, la persona gana 7.50, pero tú ganas el 15%, que son 112.50 dólares. Entonces, ¿pero qué creen? Aún tenemos más bonos, por pre-lanzamiento que está haciendo la compañía. Recuerden que es una compañía que apenas tenemos una semana, una semana y media que se lanzó la compañía, y estamos en pre-lanzamiento, o sea, todavía ni siquiera es el lanzamiento oficial, todavía no es el evento que todos estamos esperando. Entonces, por el, básicamente, lo que es el pre-lanzamiento, la compañía está dando un bono directo del 5%. Entonces, imagínate, si una persona en este momento mete 100 dólares, ¿sí? Aparte, te vas a llevar, si es tu directo, tú vas a llevar otros 5 dólares. De la persona que metió 1.000, ¿sí? Tú te vas a llevar 50 dólares. De la persona que metió 10.000, te vas a llevar 500 dólares. Y de la persona que metió 50.000, te vas a llevar 2.500 dólares. Esto está fabuloso, está buenísimo. Entonces, tú vas a tener ganancias realmente por todos, por todos lados. Entonces, esto es, básicamente, de tu primer nivel. ¿Pero qué crees? Que ahora ya cuando tenemos personas en el primer nivel, ya no les podemos decir, oye, ya no invites gente. Pues, ¿qué crees que van a invitar? Cuando tú les dices que no inviten, ahora es cuando invitan más. Y ahora los de tu segundo nivel, pues, también vas a tener comisiones de tu segundo nivel. Y entonces, siguiendo con los ejemplos que ahorita estábamos poniendo, pues, imagínate, ¿no? Del segundo nivel de la persona que mete 100, pues, tú vas a ganar .10. De la que mete 1.000, tú vas a ganar .5, porque estás ganando el 10% de todo tu segundo nivel. De la que mete 10.000, tu diario vas a ganar 15 dólares. De la que mete 50.000, tu diario vas a ganar 75 dólares. Y todavía del tercer nivel, la compañía, sí, por si fuera poco, nos da un 5% del tercer nivel. Y ustedes aquí pueden ver, de 100 dólares, ustedes ganan 0.05. De 1.000 ganan 0.75. De 10.000, ustedes ganarían 7.5. Y todo va sumando, todo va sumando, porque esta es como una bolita de nieve. Cuando tú te ingresas a tu oficina virtual, tú vas a ver comisiones de tu primer nivel, de tu segundo nivel, de tu tercer nivel. Sí, y ahorita vamos a hablar del cuarto nivel. De la persona que metió 50.000 dólares, bueno, ella se lleva su ganancia de 750. Y como está en tu quinto nivel, tú te llevas 37 dólares con 50 centavos. Entonces, pues esto está buenísimo, buenísimo. Entonces, esto, estamos hasta el tercer nivel. Todavía tenemos ganancias del cuarto nivel y del quinto nivel. Todavía tenemos ahí, y bueno, pues está por demás, la verdad, este, hacerte los ejemplos. Pide el PDF, ¿verdad? Para que tengas estas tablitas ahí, para que tú veas cuánto puedes estar ganando. Y la verdad, pues es, es fabuloso, ¿no? Es fabuloso lo que la compañía nos está, este, pagando en esta fase de capitalización. Entonces, ganamos hasta un quinto nivel. Repasemos un poquito. Del primer nivel ganamos el 15%. De lo que ganen toda la gente que tenemos en el primer nivel. Del segundo nivel ganamos el 10%. Del tercer nivel ganamos el 5%. Del cuarto nivel ganamos el 2.5%. Y del quinto nivel ganamos el 2%. 2% todos, todos los días de lo que ellos ganen. Realmente, fabuloso. Entonces, vamos a continuar con la presentación, los demás bonos. Entonces, también, obviamente que lo mismo sucede, lo mismo sucede con las personas que meten staking. Pero, ¿qué crees? Lo más fabuloso, lo más fabuloso, que este bono del staking, de las ganancias de las personas, de ese 15% que hablamos del primer nivel, pues básicamente la compañía te lo va a pagar todos, todos, todos los días, ¿no? Todos, todos los días, obviamente una vez que la persona se ingrese, tú vas a estar cobrando, este, pues este, este, esta ganancia, que está mejor aquí explicada en esta tablita, que vas a ganar también el 15%, ¿verdad? El 15% de las ganancias de todas las personas que estén en staking. Pero ese 15%, como yo te estaba comentando, lo deberíamos de cobrar hasta que la persona cobra, hasta los 30 días, hasta los 60 días, hasta los 90 días. Pero, ¿qué creen? Que la compañía y nuestros CEOs son muy generosos y nos los van a dar por adelantado, por adelantado. Entonces, una persona que metió staking 100 dólares, en 30 días, esta persona va a ganar 40 dólares, ¿sí? Y entonces la compañía te va a pagar de inmediato este bono, que no te lo debería de pagar de inmediato, de un día para otro, pero la compañía está siendo generosa y estos bonos también nos los está pagando prácticamente de inmediato, ya no esperándose hasta que esta persona gane esos 40 dólares hasta los 30 días. Si esta persona, en lugar de meter los 100 dólares, los metió a 30, en lugar de meterlos a 30, los metió a 80, pues no te llevas 12 dólares, ¿verdad? Y si los metió a 90, pues en lugar de llevarte, en lugar de llevarte este, ¿cómo se llama? 12, ahora te vas a llevar 18, 18 dólares. ¿Qué pasa con la persona? ¿Qué pasa con la persona que metió 10 mil dólares? Pues esa persona se va a ganar 4 mil, porque es el 40% de lo que ingresó ella. Pero tú te vas a llevar 600 dólares, luego, luego, inmediatamente. Imagínate ahorita, en este momento, aprovechando la oportunidad, una persona que ahorita, tú traes a una persona ahorita con 10 mil dólares, tú te vas a llevar el 5% del bono de inicio rápido. ¿Cuánto es el 5% del bono de inicio rápido de 10 mil dólares? Son 500 dólares. Tú te llevas 500 dólares. Más los 600 que te va a pagar la compañía por el bono anticipado, porque es un bono anticipado del 15% de las ganancias, tú te llevas en este momento, pues la valiosa cantidad de 1,100 dólares. ¿1,100 dólares? Por cada persona que tú traigas de 10 mil dólares, tú te llevas inmediatamente 1,100 dólares. Si la persona lo puso a 30 días, pero ¿qué tal si la persona esos 10 mil dólares los puso a 60? Bueno, pues esa persona se lleva 8 mil, pero tú te llevas 1,200 dólares, ¿sale? Inmediatamente, prácticamente, de un día, ahora sí que de un día para otro. Y bueno, si los dejan 90 días, pues obviamente ya se va a llevar 12 mil dólares, pero tú te llevas 1,800 dólares, ¿sale? Entonces, esto es básicamente un ejemplo de algo tan poderoso que tenemos ahorita nosotros con el staking. Bonos por anticipado. ¿A quién le gustaría tener bonos por anticipado? Bonos de ganancias diarias de tu dinero, más bonos de las ganancias diarias del 15% de tus invitados, más bonos del 15% del staking de tus invitados. ¿Pero qué crees? No solamente eso, esto no para ahí. También, también vas a ganar el 10% del segundo nivel del staking, también de todos tus invitados, de toda tu red de invitados que tú vayas construyendo. Ahora también ganas el 10% del staking. Y entonces ahí, ahí obviamente las ganancias se potencializan. Si nosotros hacemos el ejercicio nada más con la de 10 mil dólares, ahora al 10% es una persona que cayó en tu segundo nivel, la trajo el invitado de tu invitado, esa persona metió 10 mil dólares. ¿Cuánto se va a ganar esa persona? Se va a ganar 4 mil dólares. Como que ahí en tu segundo nivel tú te llevas el 10% que son 400 dólares. Si la persona lo metió a 60 días, la persona se lleva 8 mil y tú te llevas 800. Si la persona lo metió a 90 días, la persona se lleva 12 mil dólares, te llevas 1.200 dólares. Y no solamente eso, todavía hay más, todavía hay más ganancias. ¿Por qué? Porque la compañía ahorita está echando la casa por la ventana. Todavía te llevas el 5% del tercer nivel. Todavía te vas a llevar el 2.5% del cuarto nivel. Esto es fabuloso. Y no solamente eso, todavía te vas a llevar el 2% del quinto nivel. El 2% del quinto nivel. Bueno, imagínate que tú puedes estar generando comisiones del 10, del 15, del 2, del 2.5, del 2%. Todos, todos, todos los días, de lunes a viernes. Y bueno, pues continuamos con el otro bono que tiene la compañía, que es el bono por alcanzar rangos. Esto es algo realmente fabuloso también, porque es un bono que va a ser mensual. Tú lo puedes estar haciendo cada mes, cada mes. Entonces, el primer nivel que la compañía tiene es el rango silver, es el rango número uno. Tú tienes que tener, para cobrar este rango, tienes que tener una inversión mínima de 300 dólares. Es tu propio capital. Tienes que tener un referido directo. En el equipo de, la inversión de todo tu equipo, tienes que tener mil dólares. Y en ese momento, la compañía te da un bono de 50 dólares. ¿Está bueno o está buenísimo? Está buenísimo, ¿verdad? Porque, pues no vemos un billete de, 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 de 50 pesos y lo pateamos, ¿verdad? Bueno, 50 dólares, la verdad que caen de maravilla. Se sirven para la leche, para las tortillas, para lo que sea, ¿no? Y después viene lo que es el rango silver pro. Es, es nuestro nivel 2 de rango. Tú tienes que tener una inversión mínima en tu, en tu back office personal de mil dólares. Tienes que tener mínimo dos referidos directos, un equipo de inversión de 10 mil dólares. Y en ese momento, la compañía te da un bono de 100 dólares. Buenísimo también, ¿no? Pero sigues avanzando de rango, ¿verdad? Y entonces ahora llegas al rango gold. Este rango gold, bueno, obviamente es nivel 3 del rango de, que tiene la compañía. Aquí sí tienes que tener una inversión mínima de 5 mil dólares, una inversión personal de 5 mil dólares. Tienes que tener 3 referidos directos. Tienes, en tu equipo de inversión, en todo tu equipo tienes que tener 20 mil dólares. Y recibes un bono de 200 dólares. Esto es fabuloso. Entonces, hay gente que se lo va a estar ganando así consecutivo. Órale, un día, un día se gana el silver, el otro día el pro y el gold, ¿no? Ahorita yo creo que ya, ya hay hasta diamantes también aquí en la compañía. Y pues estamos iniciando prácticamente la segunda semana de trabajo. Y esto va a la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, bueno, luego sigue el gold pro, el rango gold pro. Tú, es el nivel número 4 de la compañía. Sigues con la inversión mínima de 5 mil dólares. Necesitas 4 referidos directos. Tienes que tener una inversión en todo tu equipo de 30 mil dólares. Y la compañía en ese momento te da un bono de 300 dólares. Bastante, bastante bueno. Continúas con la carrera y llegas al rango platinum, que es el nivel número 5. Inversión mínima que tienes que tener personal es de 5 mil dólares. 5 referidos directos. En tu equipo debe haber 40 mil, 40 mil de inversión, o sea, de todo tu equipo global. Y te llevas un bono de 500 dólares, ¿sí? Bastante, bastante bueno. Y después sigue Platinum Pro. Es el nivel número 6 de la compañía. Hay una inversión aquí personal que tienes que tener de 5 mil dólares. Referidos directos 6. En el equipo de inversión debe haber 100 mil dólares. Y te llevas en ese momento un bono de 800 dólares, ¿sale? Bastante, bastante bueno, bastante buenísimo. Entonces, bueno, vamos a continuar ya con los últimos rangos que tenemos en este momento en la compañía. Y esto, obviamente, pues es el rango diamante y el rango envasador, ¿sale? Entonces, nivel número 7 es diamante. Obviamente tienes que tener 5 mil dólares de inversión personal. 7 referidos directos y 110 mil dólares del equipo. Y la compañía te da un bono de mil dólares. No sé si está equivocado, pero creo que hay un diamante aquí en la compañía. Pues vamos a ver, ¿verdad? Después sigue envasador. Este es ya el rango número 8. Este nivel, obviamente, le quieres tener 5 mil de inversión personal. 8 referidos directos. En el equipo tienes que tener 200 mil de inversión de todo tu equipo. Y te llevas un bono de 200 dólares. Esto realmente tú lo puedes lograr en un mes. ¿Pero qué crees? Lo fabuloso es que el próximo mes, también de febrero, también te lo puedes ganar porque es un bono cíclico, ¿verdad? Nosotros terminamos en este mes, llegamos al máximo rango y el siguiente mes podemos empezar otra vez desde el rango más bajito hasta llegar al rango más alto. Y cobrar otra vez todos, 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 todos los bonos. Esto es algo realmente sensacional. Bueno, pues, básicamente esa es la información que tenemos ahorita de la compañía. Es algo realmente maravilloso lo que estamos ahorita, pues, iniciando con esta compañía. Recuerden que todavía estamos en pre-lanzamiento, todavía estamos en pre-lanzamiento. Voy a dejar de compartir la pantalla. La verdad, pues, es un gusto estar aquí con ustedes. Y, pues, ahora sí que toda esa información es muy valiosa. Puedes pedir el PDF a la persona que te invitó. Contacta con la persona que te invitó. Si tienes algunas dudas o quieres tener más información de la compañía. Reitero, mi nombre es Gilberto Ramírez. Estoy para servirte de aquí, desde la Ciudad de México. Muchas gracias. Bendiciones. Hasta luego.